Música Que tal amigos, arrancamos una nueva aventura aquí en Atrapados Ahora me encuentro en lo que es San Jerónimo de Surco para hacer la aventura en la Catarata Guanano Yo soy Leo y esto es Atrapados Síganme en esta aventura Música Música Amigos, para que ustedes puedan llegar desde Lima a la Catarata Guanano Es lo siguiente, toman el Chosicano Y le va a dejar en lo que es en el Parque Echenique Desde ahí, en la mano derecha hay lo que es unas Custer Esas que van rumbo a Matucana Te dejan también en lo que es San Jerónimo de Surco Te va a cobrar el pasaje 5 soles Y te va a dejar en la misma entrada de San Jerónimo de Surco Desde ahí nada más Caminas de frente nada más Ahí está lo que es una caseta De... una caseta ahí está Donde tú vas a pagar lo que es la entrada 5 soles Que es esta de acá Y hay lo que es 3 rutas para hacer 3 cataratas La de Guanano Tiene la de Cuchemachay Y tiene lo que es de Palacala Esas 3 cataratas vas a poder hacer la aventura Amigos, miren, si de repente le gusta lo que es turismo de aventura Tienen acá en Surco, Puerta Extrema Acá el señor José va a poder darle clases y todo Para que usted pueda entender, ¿no? Bueno, miren, le doy la bienvenida a acá a San Jerónimo de Surco Nos encontramos en la misma plaza principal Para poder receder el que es turismo de aventura El Rapper y el Parra Acá con los amigos Así es amigos, ya saben Si quieren turismo de aventura Tienen acá en lo que es Cuerta Extrema Full Aventura Amigos, ya estamos implementados con todos los equipos de seguridad Para hacer lo que es turismo de aventura En lo que es la Catarata El Guanano Junto con lo que es Cuerta Extrema Perú Con Cuerta Extrema vamos a tener Todos los implementos certificados Miren Ustedes pueden ver Todo es certificado Y garantía y seguridad En lo que es Cuerta Extrema Perú Acá nada más cerquita Nada más está para que ustedes puedan ir Miren Acá nada más es Llegan nada más de la parte de allá Y acá vamos a poder encontrar lo que es Cuerta Extrema Perú Un lugar de full garantía Y seguridad Miren aventureros Tendremos que pasar por este puente que está aquí Y miren lo hermoso que se ve acá el río Todo lo que es A la ruta A la Catarata Guanano Muy hermoso lugar A las personas que les gustan el decking full aventuras Lo ideal es acá En la Catarata Guanano Miren Toda la aventura que nos viene acá Un hermoso paisaje Un lugar Recomendado venir aquí Esta es la ruta Que ya está señalizada para lo que es La Catarata Guanano Ustedes no se van a poder perder de acá Solamente llegan aquí Acá está la indicación Y directo nada más A lo que es La Catarata Guanano Vamos a seguir con esta aventura Acabo de llegar a lo que es La portada Guanano Que es esta Que es esta entrada Y acá a mi costado Está lo que es Las ruinas De Guanano Esta portada Totalmente hermosa Donde uno se va a poder acá Postar Para que pueda tomarse fotos En sí Es un lugar Impresionante Miren Y vamos a seguir con la ruta Hacia lo que es La Catarata Guanano Vamos para allá Hemos llegado a lo que es La Catarata Guanano Que es esta acá Bienvenidos A la Catarata Guanano Acá también pueden hacer Deportes de rap Si tienen el ator todavía Miren Ahorita vamos a ir para allá Para que ustedes puedan Aprender mucho mejor Todo esto Hida de la Catarata Guanano Ya hemos llegado a lo que es la Catarata de Guadalajara hermosa e inmensa acá, acá también pueden hacer lo que es el deporte de Rafel y eso sí tiene un costo para poder que sean, pueden meterse y poder hacer toda la aventura vamos a seguir Acabo de acercar más a lo que es la Catarata de Guadalajara tendrá una altura más o menos de un milímetro o dos milímetros es un paraíso todo acá te puedes meter, refrescar y pasar un día increíble en este lugar la Catarata Guadalajara El Deporte de Bambach Guadalajara Tiene la bambina 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 Del топ El deporte de Rafel ¡Tiene la bambina! Bambina Como les comenté, también tienen lo que es el deporte, de Rappel, acá tiene lo que es una empresa que se llama Puerta Extrema, para poder usar este servicio te cuesta 35 soles por persona y vas a poder tener toda una aventura al costado nada más de lo que es la Catarata del Guanano, vas a poder hacer esta aventura totalmente asegurada acá la diversión. Miren aventureros, estamos en una zona privilegiada acá donde es la Catarata del Guanano, y desde acá se puede apreciar desde donde nace, miren, toda la Catarata. En esta ocasión vamos a grabar todo lo que es referente a la Catarata del Guanano, en los siguientes videos vamos a seguir grabando las demás Cataratas que quedan aquí, pero la verdad, es una aventura, y en la parte de acá, tiene lo que es la aventura de Canofi, es esta de Italia. ¡Gracias! 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 Por acá… ¡Miren! ¡Es hermoso! Usted es en Cory. Esto es hermoso, la Catarata Guanano, un lugar para que puedan tener una adrenalina acá. Así es amigos, les invito a que vengan aca lo que es la Catarata Guanano del Indigo Hermoso de Aventura Amigos, en la parte de abajo deje tu comentario a saber que tal les pareció este video No se olviden también de suscribirse, en la parte de acá hay un botoncito de suscripción Activar la campanita y dar su respectivo like y también compartir para llegar a muchas personas a más Amigos, sigan también en nuestras redes sociales, estamos en el Facebook como Atrapados en las Aventuras En Instagram como arroba atrapadosoficial y en Pico estamos como Leo Viajel Sin nada más que decir de esta hermosa Catarata en Guanano, nos encontramos en una próxima aventura Yo soy Leo y esto es Atrapados en las Aventuras, vamos para el siguiente aventura